¿Cómo se siente el grupo? Contentos, motivados de lo que vamos a tener el día sábado y bueno, preparándonos para poder estar en nuestro mejor momento. Héctor, ayer te nombran al once ideal de la MLS, algo que hace muchos años este equipo no tenía. ¿Qué significa eso para ti? También contento por eso, pero bueno, siempre lo he dicho, lo más importante es lo grupal y obviamente que de ahí hace que jugadores resalten. Pero para mí lo más importante ahora es el partido y el objetivo del equipo y del club. La semana pasada te toca enfrentar a Pulido, que lo conoces muy bien. Ahora a Vela, que también lo conoces muy bien. Habla un poquito de ese duelo y volver a enfrentar a jugadores que son tus amigos, pero que son grandes rivales. Contento también de poder enfrentarlo, de poder saludarlo, de hablar un poco con él y bueno, de poder competir otra vez contra él. Siempre es un placer, como lo dije, contra Pulido, pero bueno, el pensamiento y el objetivo siempre es el mismo, que es ganar. Héctor, de casualidad viste el partido de LAFC contra Seattle el fin de semana y tomando eso en cuenta, el profe dice que sí van a tener un plan para este juego, pero que también es a como se vaya desarrollando el partido. No, no, no tuve oportunidad de verlo porque estaba ocupado, ¿no? Y la verdad es que también fue muy rápido después del partido nuestro, pero bueno, cuando entras a Apple TV puedes ver en cualquier momento el partido, ¿no? El resumen sí que lo vi y todo, pero bueno, creo que en ellos no cambia nada, ¿no? O sea, lo conocemos perfectamente. Lo dije meses atrás, ¿no? Que para mí era el equipo tal vez más fuerte, más completo en tema jugadores posición por posición. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que son un equipo muy fuerte, con jugadores de mucha calidad, jugadores de mucha experiencia y que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Yo creo en lo personal que no tenemos que cambiar nuestra identidad, lo que nos ha atraído hasta esta final de conferencia. Obviamente que en el partido a veces tienes que modificar cosas por cuestiones, situaciones o momentos del partido, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser nosotros, ya sea en casa o en Los Ángeles, ¿no? Donde nos toque jugar. El otro día después del partido mencionaste que si quieres ser campeón tienes que ganar donde sea, jugar donde sea. Cuando hacemos referencia de que se ha batallado un poco más fuera de casa, ¿no? Pero aparte de que no tienes tu afición, ¿qué es lo que lo hace más difícil jugar en una cancha ajena? La cancha, la afición, la confianza que cada equipo tiene en su casa, en su estadio. Yo creo que pasa un poco por esos aspectos, ¿no? Pero como lo dije el otro día, si quieres ser campeón tienes que jugar y ganar donde sea. Y lo que dije ahorita, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos donde sea para poder conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Cómo describes tú este equipo? Porque el profe menciona que a veces es un poco difícil de leerlo. A veces los veo relajados, a veces como que más tensos. Pero, ¿tú cómo describes ese ambiente entre ustedes? Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que nosotros, nuestro gran éxito ha sido la unión, la alegría que hay dentro del grupo, ¿no? Tienes no sé cuántas nacionalidades aquí. Es difícil que todos los días estemos todos de buen humor o igual de felices, ¿no? En lo personal yo a veces vengo más feliz que otros días o otros días soy más simpático que otros, ¿no? Pregúntale a Edgar. Entonces, creo que el objetivo claro está claro, ¿no? Independientemente de si algún día están más felices o hay más ruido en el vestidor o menos ruido. Creo que el objetivo siempre es el mismo y el enfoque que hemos tenido creo que eso no cambia, ¿no? ¿Esta semana ha sido ruidosa o cómo está el vestidor? Y está igual que todas las semanas, ¿no? Si escuchas hay ruido aquí, entras allá en el vestidor, hay alguien más poniendo música. Otros están más serios, otros ya se fueron a su casa. Está como una semana normal y creo que debe ser así, ¿no? Tenemos que vivir como si fuera un partido el más importante en el momento, pero relajados y conscientes de lo que nos estamos jugando. Tengo una pregunta en inglés. ¿Qué ha significado Artur para este equipo y ha aprendido algo de él que te ha sorprendido? Para mí lo he dicho, ¿no? Y se lo digo a él porque tenemos una gran relación, ¿no? Yo personalmente creo que un poco de mi éxito y mi gran desempeño que he tenido este año ha sido un poco por él, ¿no? Por la comunicación, la buena relación que tenemos dentro de la cancha y la libertad que él me da para poder desarrollarme o moverme dentro del campo, ¿no? Yo personalmente se lo dije una vez a él que él es un poco la base del equipo, el pulmón, el equilibrio del equipo. A mí, en lo personal, más allá de ser mi amigo, me parece que está infravalorado, ¿se dice? Creo yo que deberían de darle un poco más de valor en el club, en la liga, porque para mí está dentro del top 5 de los mediocentros de la liga, ¿no? Y no porque lo diga yo, que sea mi amigo, porque creo que en el juego de nosotros es muy importante y creo que podría competir en ese tipo de cosas, ¿no? De nada. Decía el coach Austin que este equipo de repente le ha enseñado, que no es malo, que no te consideren el favorito en todos los partidos y sacar provecho de eso. ¿Ustedes así se ven nuevamente este fin de semana? Como el no favorito. Sí, claro. O sea, no que me vea así, ¿no? Porque yo me siento, nos sentimos que podemos ganar, pero en el papel no somos favoritos, ¿no? Por todo lo que dije, ¿no? Ellos son el actual campeón, tienen un equipazo, tienen jugadores de mucha experiencia, tienen jugadores de mucha calidad, pero después dentro de la cancha no existe si eres el mejor o el no tan mejor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar esas cosas de lado, ¿no? Gracias. La última, Héctor. En tu opinión, ¿cuál es la clave para ganar este partido? Porque el profe mencionaba que este LAFC es un equipo que puede adoptar muy bien o jugar muy bien en transición, que también sabe cómo desarrollar jugadas desde atrás. O sea, que tiene diferentes maneras de ganar un partido. ¿Cuál es la clave en tu perspectiva para ganar este juego? Primero, yo creo que metemos más goles que ellos y después el resto lo estudiaremos estos días que no quedan y veremos cómo es lo mejor para ganarles, ¿no? Gracias. Sean, go ahead. ¿De portugués? No, no entendí, no entendí. O sea, no entendí el sonido. Inténtalo otra vez. Es que escucha muy... Has ganado títulos con Porto Atlético, ahora está cerca de otros títulos, lo que significa cómo cambia, pues, tu manera de jugar estos partidos, ya que has conseguido otros títulos con otros equipos. Creo que en los equipos que he estado y he ganado, siempre hemos sido como serios candidatos a ganar el título, ¿no? Y estábamos un poco obligados a ganar, o estábamos un poco obligados a ganar. Aquí en Houston creo que ha sido diferente porque en el inicio de la temporada éramos un serio candidato a caer entre los últimos lugares, ni siquiera entrar en el playoff, ¿no? Sabíamos que teníamos un gran reto por delante, el cual iba a ser muy difícil y creo que todo el equipo, todo el staff, todo el club lo asumió de gran manera y trabajamos muchísimo para llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Yo en lo personal siento que la responsabilidad y el sabor de victoria o el sabor de ganar me va a saber más que en otros equipos, ¿no? Pasó en la Open Cup, que fue algo que ganamos ya y para mí fue algo extraordinario. Creo que no había disfrutado un título como lo he disfrutado aquí, ¿no? A lo mejor por la importancia que siento en el equipo o por lo difícil que fue conseguirlo, ¿no? Siempre le he dicho que me hubiese encantado poder disfrutar del jugar el fútbol como lo estoy haciendo aquí en los otros equipos que estuve. Josh, go ahead. Se durmió. Gracias, Héctor. Gracias. ¿Qué tanto éxito que has visto que ha tenido Carlos antes de llegar aquí te inspiró, te dio la idea que tal vez quieras jugar aquí? ¿Qué has visto de él esta temporada? No, nada. La verdad que yo tenía muy clara mi decisión. Obviamente, el verlo bien a él aquí disfrutando. El de jugar y con su familia, obviamente que te deja más tranquilo, ¿no? Pero bueno, yo tenía mi decisión muy clara de lo que quería y dónde quería estar, ¿no? Yo, en lo personal, siempre lo he dicho, ¿no? Para mí, Carlos Vela, más allá de ser mi amigo, lo considero el mejor jugador de México por la calidad y la carrera que tiene, ¿no? A mí, en lo personal, es lo que pienso de él y no es la primera vez que lo digo y también se lo he dicho a él, ¿no? Entonces, nada, será un placer poder volver a saludarlo y, obviamente, enfrentarlo, ¿no? Porque, como lo he dicho siempre, uno quiere jugar contra los mejores y este partido creo que va a ser así. Vamos a terminar aquí con Jesús. Jesús, adelante. Hola, Héctor. Hola. He hablado mucho de la unión que tiene este equipo y la buena, fue decir, vibra. ¿Me puedes decir a qué punto en esta temporada tú sentiste la unión de este equipo, las buenas, buenas vibras? ¿O fue algo que empezó desde el inicio de la temporada? Sí, yo creo que eso fue desde el inicio, ¿no? Desde la pretemporada el equipo se notaba unido con buen ambiente y creo que eso ha sido la base y fue la base en la pretemporada también, ¿no? De ver cómo todos se exigían trabajando y después con la buena comunicación había afuera. Pero yo creo que eso fue desde un inicio, no fue como un momento, un punto de partida durante la temporada. Y, claro, si me puedes decir algo para cambiar el equipo. ¿Quién es el más chistoso, más simpático en el equipo o quién es el más serio? El más chistoso que yo siempre le he dicho que es muy importante dentro del grupo, tanto fuera como dentro, es Samin, ¿no? Él habla francés y aquí nadie habla francés más que Charles y habla con todo el mundo, habla español, habla inglés, medio habla, ¿no? No habla nada. Pero él te habla, tú tienes una conversación con él y te hace mímicas o te hace algo para que tú le entiendas y puedas hablar con él en tres idiomas a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de él ha sido muy importante para la alegría y la unión que hay dentro del grupo también. Aparte que tú ya lo ves y te cagas de risa, ¿no? Y el más serio, no sé, tal vez Andrew que es un poco más serio o Eric que son un poco más serios, pero bueno, yo creo que Andrew es un tipo más serio, ¿no? Como que sí bromea, pero no al grado de los otros. Pero es buena gente, no quiere decir que sea mala persona o así, todo lo contrario. ¿Tú dónde quedas entre ellos? Porque a ti tenemos medio serio, pero también es que ella también tú. No, yo soy, yo estoy en el desmadre siempre y cuando hay que estar serio también sé estar serio, ¿no? Y bueno, cuando hay que darse los zapes también le doy. Gracias. Gracias. All right, guys, thank you all very much.